Hola que tal lectores del periódico el día a continuación presentamos el resumen deportivo de esta noche 6 equipos inician este jueves la carrera por la corona del béisbol invernal La liga de béisbol profesional del país abre sus puertas a una batalla en la que todos los equipos buscarán coronarse Cuando finalice el calendario en enero próximo y en la que los tigres del Licey tratarán de retener el título Pero los tigres se encontrarán con el asedio que les plantarán las estrellas orientales, águilas chibaeñas, gigantes del chibao, toros del este y leones del escogido Que buscarán arrebatarle la condición de campeones del béisbol dominicano En la primera jornada los tigres reciben a los leones, mientras los gigantes visitarán a las águilas y los toros se enfrentarán a las estrellas orientales Recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal el día punto com punto de o Y visitar todas nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como el día guiando debajo de o Y en Facebook, periódico el día Estuvo con ustedes, Iván Cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!